Ya porque yo te estoy grabando ahora sí chicos, entonces ya bueno, chicos les voy a explicar después me tengo que tocar a mí porque no me voy a nocar ¿Aún no? ¿Aún no? ¿Casi muestro mi cara? No lo muestro según porque no lo muestro según dije Listo, a ver, no lo muestro según No lo muestro porque ahora estoy grabando Le voy a explicar, chicos yo me compré un peluche muy tierno Y vamos a ver un juego ¿Se acuerdan cuando hice un video de Pipe y su pulpacho? Hoy vamos a hacer con este porque se perdió el pulpacho Y cuando esté así botado, es un poquito enojado Y cuando esté así como parado, es porque va a estar feliz Así que lo voy a dejar así como botado, ¿ok? Se cayó Ok, así déjalo nomás ¿Pero está grabando o no? Voy a esperar un poquito, chicos Ahora sí está grabando Le vamos a dar No voy a ver No le voy a decir lo que estamos Ok, eso ya te lo di ¡Esto sí! Que no se dé vuelta Ahora sí Vamos a darle una cosa, una cosa Una cosa, a ver Yo te lo tiré Ok, ahora sí Ahora toma Vamos a ver este conejo Estoy esperando, bro Me estoy esperando a que lo recibas ¿Estás enojado? Ah, bueno Espérame Estoy de vuelta Ahora sí Ya está afuera Ya está Uh, tal vez el tigrecito lo va a hacer feliz Así que le voy a buscar al tigrecito Le voy a hacer una broma, chicos Ok, ya tengo el tigrecito ¿Esto fuera el tigrecito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y esto fuera? ¿Qué? ¿Cómo lo recibiste, güey? No, no Tocara Estoy grabando No, ya no Pero estoy grabando yo Qué puta No, no te lo mostré Listo ¿Por qué? ¿Por qué? Qué rijo Ok, mejor no Porque ya no será más arriesgado A ver, acá está la tigrecita Aquí están los dos Así que Au Listo Pero ¿Qué voy a hacer ahora? Pero Ok No, no lo bote Ya, borré Si estoy grabando Si no, voy a cortar el video Pero después no me van a jugar Y aún no muestras tu cara Ya, ya lo pongo Listo, ya lo puse A ver No Sí puse todo, güey ¿Dónde están? Está feliz, mi niño Está feliz, mi niño Hasta acá que llegó el video Chicos Adiós Adiós